Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque yo fui su querente Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de me existir Adorarte para mí fue redención Y en tus besos encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Veis la historia de un amor Por un rayo de igual Que me mi soncompreender Todo el vento del mar Que el mundo sabe vida Apagando en tu me espúe Achebando en tu me espúe Sin tu amor no vivirei Desde a historia de um amor Como no hay otro igual Que em isso compreender Todo el viento, todo el mar Que le dio luz a mi vida Apagando una vez fue Aquel mundo de toda oscura Sin tu amor no vivi Siempre fuiste la razón que me existí Adorarte para mi fue rebelión Y en tus besos encontraba El calor que te brindara Y la amor Y la pasión Y la pasión Y la pasión Y la vaisse Gracias.